Hola amigos, estamos en el mes de julio, fecha en la que recordamos sucesos importantes que permitieron nuestra formación como república. Mi nombre es Pablo Solórzano, guía oficial de turismo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y hoy quiero invitarlos a que nos acompañen en nuestro segundo recorrido virtual llamado Lima Cuna de la Libertad, en el cual vamos a poder visitar plazas, calles, casonas que cuentan la historia de nuestra independencia. En julio de 1821 se vivía un gran terror en Lima, la ciudad de los reyes. El virrey Lacerna había abandonado la ciudad dejándola su suerte y el general don José San Martín y su ejército merodeaban en los alrededores. Se temía que el general San Martín fuera a destruir la ciudad. Nada de eso pasó, de hecho se invitó formalmente al general San Martín y su ejército a ingresar en la ciudad. Pero antes de hacerlo, San Martín le pide al pueblo de Lima que formalice su pedido de libertad. Y así se hizo. El 15 de julio el pueblo de Lima se reúne en el cabildo de la ciudad y firman el acta de la declaración de la independencia. Aquella vez un grupo de gente salió a este lugar, la plaza mayor de Lima, a destruir el busto y las armas del rey. La independencia entonces estaba muy cerca. Las celebraciones empiezan el 27 de julio. Aquella noche hubo repique de campanas, fuegos artificiales, banda de músico, fiesta y todas las casas estaban adornadas. Era un gran gran día de celebración. Y el 28 de julio finalmente don José de San Martín acompañado por un grupo de notables sube a un estrado que estaba aquí en el medio de la plaza y desde allí proclama por fin la independencia del Perú. Estamos en pleno gerondo reunión frente a la casa del prócer chileno Bernardo Higgins. Hay que recordar que él fue el principal promotor de la expedición libertadora del Perú que partió desde Valparaíso para liberar a nuestro país. Bernardo Higgins fue hijo de Ambrosio Higgins, virrey del Perú, lo cual quiere decir que ambos, padre e hijo, estaban en bandos opuestos. Los Higgins eran una familia de origen irlandés. Según el historiador Tim Fanning, el 50% de soldados extranjeros que participaron en el ejército de Bolívar eran irlandeses. Pero en la guerra de independencia también participaron británicos como Lord Cochran, Martín Guise, Luis Guillermo Miller o alemanes como Carl Lewersby, quien estuvo a cargo de un escuadrón de los úsares de Perú en la batalla de Junín y otro alemán llamado Felipe Braun. Como ven, en las guerras de independencia no solo participaron peruanos y latinoamericanos, sino también europeos. En la época colonial existía la tradición de hacer pasear el pendón real en diferentes calles y plazas de la ciudad. Don José de San Martín hizo algo parecido, solo que con la recientemente creada bandera nacional del Perú. Después de haber proclamado la independencia del Perú en la Plaza Mayor de Lima, él y su comitiva toman esta calle que hoy conocemos como Girón de la Unión para repetir la proclamación en la plazoleta de la Merced. Estamos ya en la plazuela de la Merced, donde, como hemos indicado, Don José de San Martín repitió la proclamación de la independencia, tal y como se puede leer en una placa colocada en esta misma plaza. Desde aquí, San Martín continuó hacia la Plaza Santa Ana, hoy conocida como Plaza Italia, y la Plaza de la Inquisición, hoy conocida como Plaza Bolívar, en donde una vez más repite la proclamación. Los casos de lealtades divididas se repiten en esta historia independentista, como es el caso de Ramón Castilla, quien luchaba por el bando independentista, mientras que su hermano Leandro lo hacía en el bando realista. Cabe resaltar que en medio de esta plaza se encuentra el monumento a Ramón Castilla, que ha sido recientemente restaurado por la Municipalidad de Lima. Estamos frente al Teatro Segura, uno de los más queridos de la ciudad. En las guerras de independencia, el teatro fue usado como un arma para atacar al enemigo. Por ejemplo, en 1820, cuando Lima todavía estaba en poder de los realistas, se estrenó la obra El Ataque del Callao por Lord Cochran, en el cual el marino inglés era representado como un cruel sanguinario. En 1821, con el general San Martín y su ejército, ya en Lima, se estrena la obra Los Patriotas de Lima en la Noche Feliz, en la cual los personajes revivían los momentos previos y posteriores a la entrada de San Martín. Y también se daban indicaciones de cómo ser un buen ciudadano y un buen patriota. Hay que recordar que en 23 de septiembre de 1821 se estrena el himno nacional del Perú, el cual fue cantado por primera vez por Rosa Merino, una soprana muy famosa en esa época. Tan importante evento se llevó a cabo en el Teatro de San Pedro de Lima, el cual posiblemente estuvo localizado aquí. A mis espaldas se encuentra la iglesia de San Pedro de Lima, que era parte del Colegio Máximo de San Pablo de la Orden Jesuita. Un lugar importante, porque en 1584 empezó a funcionar ahí la primera imprenta de todo Sudamérica. Los jesuitas lograron tener una gran biblioteca de 40.000 volúmenes más o menos en el siglo XVII. En la misma época, la Universidad de Harvard, la más reputada de las colonias norteamericanas entonces, tenía solamente 4.000 libros. La imprenta jugó un rol también importante en la Guerra de Independencia. El Virrey Lacerna, cuando abandonó Lima, se llevó consigo una imprenta, pues quería seguir publicando su periódico El Depositario, en el cual se burlaba de la manera más oés de San Martín y después de Bolívar. Lo mismo hizo el general San Martín. Cuando vino desde Chile, en su barco no solamente traía armas y cañones, sino también una imprenta que le permitiese poder expandir todas sus ideas. Es con parte de estos libros, más algunos aportes de personalidades importantes de la época, que el general San Martín funda la Biblioteca Nacional del Perú, la cual se encontraba detrás de esta iglesia, en lo que es ahora la Biblioteca Pública de Lima. A unos pocos metros de la iglesia de San Pedro, se encuentra la Casona Torre Tagle, una de las más importantes de la ciudad y la cual nos recuerda a un personaje de los primeros años de nuestra República. Don José de San Martín deja el país en 1822 y esto propicia un caos en el país, pues hay una gran lucha entre diferentes líderes y caudillos. Uno de estos líderes era Bernardo de Tagle, cuarto marqués de Torre Tagle. En 1823 Simón Bolívar llega al Perú para continuar la guerra de independencia y es con este personaje que Tagle tiene ciertas diferencias y problemas, lo cual lo motivan a considerarse nuevamente súbdito del rey y unirse al ejército realista que en ese momento tenía el poder del Real Felipe en el Callao. Y es allí en donde Tagle muere junto a su familia de la manera más dramática en el asedio que las fuerzas patriotas ejercían sobre Sebastián. Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido virtual Lima, Cuna de la Libertad, en la cual hemos aprendido sobre los tensos momentos previos a la llegada de San Martín, sobre el ambiente festivo del 28 de julio de 1821, el rol importante de las bibliotecas, los libros, el teatro, la imprenta y de personajes como Torre Tagle y su relación con Simón Bolívar, quien llega al Perú en 1824 a sellar nuestra independencia en la Batalla de Yacucho. Los invitamos a seguirnos en nuestro Facebook Visita Lima y a respetar las indicaciones para protegerse de la COVID-19. ¡Nos vemos pronto!